No, y está bien, porque es un típico francés Todo será de primera clase Lo importante es que todo sea como en Europa El estilo loft Hola mamá, hoy todo bien ¿Ya le enseñaste la foto de François a mi papá? Pero no se puede comparar a nuestros yernos El mío viene de Europa Hola, gracias por recibirme aquí en su casa, señor Basile ¿Qué hice para merecer esto? ¿Qué fue lo que hice mal? Oye tú, Edding Murphy Ya dejo de ver Tú lo trajiste, tú cásate con él No te pongas así Lo siento Pero no Y su canto no es profesional ¿Cómo se atreve? ¿Qué está diciendo? ¿Se quedará aquí? No es mi yerno Nunca he tenido uno Y nunca lo tendré Con su permiso Con su permiso